Y en cuanto a las elecciones catalanas, bueno, realmente es que son en Cataluña. No podemos hacer una valoración respecto a un proceso con una amnistía porque no han sido las elecciones en todo el territorio nacional. Luego, que en Cataluña en concreto, bueno, yo creo que en las elecciones catalanas podemos sacar muchas valoraciones en lo que respecta a Canarias. A nosotros lo que nos puede preocupar, aunque haremos después del Consejo de Gobierno una valoración como gobierno más en profundidad, a nosotros lo que sí nos puede preocupar es que toda esta parálisis siga afectando. España no puede vivir pendiente de Cataluña. No tenemos presupuestos generales del Estado y eso perjudica a Canarias porque Cataluña no tuvo presupuesto. No tenemos en estos momentos agenda legislativa porque Cataluña estaba en un proceso electoral que ahora viene la europea. Si después vendrán los acuerdos, no los acuerdos. Se nos puede ir el año 2024 y los asuntos importantes se tienen que resolverlos. No podemos parar un país para unas elecciones autonómicas. Yo espero y deseo que sea el momento de los grandes acuerdos. Espero y deseo que Cataluña tenga un gobierno cuanto antes, pero también espero y deseo que el gobierno de España saque adelante unos presupuestos y afronte la gestión del resto de los asuntos del país, que en este caso en Canarias tiene bastante.